A ver, dice por aquí, presentando el próximo baile, próximo viernes, estén pendientes porque Salón de Bocho, en Villas Oredes de San Nicolás, gran baile Colonia, ¿Colonia qué? Ah, con la presencia de Chachay Sonido Danger contra Sonido Charly, también estará por ahí presentándose Sonido Camus, así que por ahí, pendientes con la publicidad La entrada estará en 35 baros y también estará La venta de boletos con Sonido Danger, para todos los que quieran ir allá Va a ser el Festival de las Caprichosas Organizaciones Alejandra, claro que sí En esencial, ahí para los Maras Bueno, estamos a continuar con Marolas Ahí en esencial también para los que están pidiendo por ahí la música La música nueva Vámonos con el tema que nos dice Más o Menos Góvenes Un tema que le queremos dedicar ahí a la Patito, que como nos da lata A la chiquitita de los LP Vamos a ponerles el tema Porque va a bailar con el amigo el Pachona A ver si es cierto que se discute bailar ahí con el Pachona Eso se llama Corazón Vagabundo Y toda la diablidiza que les gusta este tema Corazón Vagabundo Danger 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 Y Panchos y Calaveras dice para el Ramis Ahí en esencial para el Pelón El River Mois Caras Boni Cráneo Ahí en esencial para el Rodi El Triste y el Tristecillo Incon Corazón Y dice otra vez para el Cráneo Tipo El Oñejo El Icui Abre el Caras Y todos los Diablos Van a parte de Layos el Chiquis Y toda la abundancia Todos los Abundes Va de parte del Pancho Hasta allá Romana Escucha la rola Y todos mis Panchos Báilele El Cabe Ay, ay, ay Soy un vagabundo Esa rola se llama Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa más Ay, para mi consentida Para la Adrianita Mírala Presente Baile y baile La muñequita A huevo Oye la música Mi caguamas No te confundas Es la onda Dangerizada Guareguero vato Ese pegui Loyos El Chiquis Oye la música Toro y el empuate 100 Diablos 26 Dobre el Serapio Ese pinche Quincón Dobre Ahí nos vemos El viernes Mis muchachitos Con el Charlie Y toda la potencia Generada Y mi corazón Escucha la música Bonnie Oye la música Cacaraz Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa más No se detendrá 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 como por ahí del día de año nuevo que estábamos tocando con todo y tocando con dos pinches bocinas porque los pinches del estado técnico nomás se hicieron pendejos para el triste va de parte del Petunz los compadres para el huicho que acaba de salir de allá de las ondas marías para mi cachamosca 100% pasillo hoy aquí en esta noche el sonido vago ahí por ahí mi compadre Jorge Zavala y mis cuates por ahí el Bibis siempre la vagotiza por allá ese es el maestro de maestros el señor Jorge Zavala sonido vago el rey de reyes, coronas y mis gays donde están cabrón mis gays los del pícala pícala para mi compadre y mis gays